Y el espectáculo extraordinario, con el estilo único de los hermanos Ayala A bailar Y para mi gente de Disco Fica, el líder El Iparro Ziclayo Y que viva la fiesta ¡Que viva! ¡Eso! ¡Cantanito de oro! La bollana de Picadito La bollana de Timaná La bollana de Picadito La bollana de Timaná Para ti es de San Juanito En San Pedro vamos a gozar Para ti es de San Juanito En San Pedro vamos a gozar Zaquiza baila conmigo cariño ¡Ay, el sanguero! Zaquiza baila conmigo cariño ¡Eres de nuevo! Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza baila conmigo cariño ¡A la mamita! ¡Ejepa! ¡Que esperas! ¡Y las mamas arriba! ¡Vamos, mi grande! ¡Y las mamas! ¡Y las mamas! ¡Y las mamas! ¡Upa! ¡Ya! Ando ayer que es un pueblo grato Invito a la niña luz Ando ayer que es un pueblo grato Invito a la niña luz El 4 de enero es basto Y el 5 allí en la cruz Y de regreso baila conmigo cariño ¡Hola, mi gran luz! Y de regreso baila conmigo cariño ¡Hola, mi gran luz! Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza, zaquiza baila conmigo cariño ¡Es el carnaval! Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza, zaquiza, zaquiza Zaquiza, zaquiza baila conmigo cariño De Bolívar me fui para Cauca A Bolívar el carnaval De Bolívar el carnaval A Bolívar el carnaval María sabe que me invitaba Y me fui para Sebastián María sabe que me invitaba Y me fui para Sebastián Quisa, quisa, baila conmigo cariño Ese carnaval Quisa, 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 quisa Quisa, 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 quisa Quisa, 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 baila conmigo cariño Para Bolívar Quisa, 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 quisa Quisa, 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 quisa Quisa, quisa, baila conmigo cariño ¡Ale, por favor! Y ahora dejamos en el escenario nuestra bailarina Para que despierta esta noche Y mueva las curvas Así, 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 así Muévelo, muévelo Vamos, Jessica Abajito, abajito, abajito Y ahora el público Y las palmas Y las palmas, mi gente Y las palmas Y las palmas arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Sa, 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 sa Vamos, Chirreo Y el hombro feliz Walter Y Dele Alvarado ¡Opa! Chirreo Chapo ¡Ala! Bonita es la vida mía, pues me siento muy contento Y la gente cada día me hace feliz en mi pueblo Todo el mundo me ha querido y me debo estar su amistad Son solidarios conmigo si estoy en Calamira Todo el mundo me ha querido y me debo estar su amistad Son solidarios conmigo si estoy en Calamira ¡Epa! Salvo a la calle sorrento, levanto la mano y saludo por ti ella A la persona creyéndose de saludada, levanta una bella Salvo a la calle sorrento, levanto la mano y saludo por ti ella A la persona creyéndose de saludada, levanta una bella ¡Qué feliz me siento hay hombre! ¡Qué sabroso huepaje! ¡Me quieres con berraquera! ¡Qué sabroso huepaje! ¡Ahí! ¡Para transporte Jorge Luis! ¡Tú comer! ¡Y los amigos de San Pedro! ¡Sasate! Si no le das bien y se asate ¡Girapapas! 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 ¡Girapapas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Sasate! ¡Ey! En el campo del amor siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor que mi vida haya tenido En el campo del amor siempre soy correspondido Es muy poquito el dolor que mi vida haya tenido Nunca por un desengaño Nunca por un desengaño lágrimas derramarían ¡Girapapas! Salvo a la calle saliendo, levanto la mano y un saludo cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantando de ella Salvo a la calle saliendo, levanto la mano y un saludo cualquiera Varias personas creyendo que le he saludado, levantando de ella Que feliz me siento hay hombre, que ese roso vuelva de ahí Me quiere con verdadera, que ese roso vuelva de ahí ¡Ahí! ¡Cantarito lloro! Para José Pinto Valdera, transporte de Jorge Luis ¡Vaya! ¡Sí! 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 Ahí está el profesor Fidelito Ayala, el acordeón más tiburita bonita noce Para todos los amigos de Chiglario, para la Gini, Sampiro, Sasape